Son todos lo que se llama vacíos claves, que según la forma tienen un nombre, que es un clave, un elemento muy antiguo que se comenzó a construir, a organizar alrededor de los años de 1460 y que tuvo una vigencia hasta que quedó enviado en el 1750, en el 1760 y comenzó a hacer estragos y entonces creó Jesús. Y después, bueno, con toda la, digamos, con el estudio, con la filosofía y con la belleza de las, así los repertorios de los siglos muy anteriores, siglo XVI, XVII y XVIII, vimos todavía este tema. Gracias. 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 Gracias.